Para mi mejor amigo en red, el señor Mariano, por favor, mi mejor amigo lejos, por lejos, esta canción con todo mi corazón. Necesito un poco de ambiente, porque vamos a hablar de amor y de traición. Vamos. Hay veces en la vida que tenemos que tomar decisiones más que difíciles. Y entre esas decisiones tuve que elegir entre la vida y el amor. ¿Y qué crees que es lo que le quiso? Pudiste ser el amor de mi vida, ya lo sé, pero mi azúcar prefiero alejarme como ves. No sé si es por no quererte, no sé si es miedo a perderte, pero todavía sé que hay algo. Podría ser tu sonrisa, podría ser tus caricias, aunque sienta que se terminó. Espero que el tiempo me ayude a olvidar cuando te amé. ¡Ah, de a poquito! Porque no encuentro sentido ni forma de querer. ¿Será que me siento al lado, cuando me encuentro a tu lado? Y ahora que estoy solo, sé que hay algo. Podría ser tu sonrisa, podrían ser tus caricias, aunque sienta que se terminó. Me lleva a la vida, me lleva a la noche otra vez. ¡A ver! ¡Como el río te lleva al mar! Me lleva a la vida, me lleva a la noche otra vez. Aunque me duela no estar más, no más, no más, a tu lado. Espero que el tiempo me ayude a olvidar cuando te amé. ¿Por qué no encuentro sentido en tu forma de querer? ¿Será que me siento atado, cuando me encuentro a tu lado? Y ahora que estoy solo, ¿verdad? Y ahora que estoy solo, sé que hay algo. Podría ser tu sonrisa, podrían ser tus caricias, aunque sienta que se terminó. Me lleva a la vida, me lleva a la noche otra vez. Me lleva a la vida, me lleva a la noche otra vez. Aunque me duela no estar más. Aunque me duela no estar más. No más. Me lleva a la vida, me lleva a la noche otra vez. Aunque me duela no estar más. Aunque me duela no estar más. No más. A tu lado. ¡Feliz duro hermano! ¡Feliz duro! ¡Feliz duro! ¡Feliz duro!